Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Farándula Capital, feliz miércoles 29 de septiembre. Bienvenida, Maya, ¿cómo estás? Hola, Rulos, muy bien, extrañando a Ale, ya quiero que regrese. Está enfermita, pero pronto se recuperará. Mientras tanto, vámonos con la información. Resulta que el día de ayer se celebró el segundo aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción. Y por supuesto se reunieron la familia de José Joel, Marisol Sosa, Laura Núñez y Anel. Y Anel pues dio de qué hablar, ¿verdad? Sí, ahora fue ella la que empezó a hablar sobre todo este dilema que han pasado durante dos años, ya que rápido fue. Pues Anel sacó sus trapitos, ahora ella dijo yo voy a hablar de mi ronco pecho. Ella dijo que no va a perdonar a las Saritas, que no le interesa saber nada de ellas, que no las juzgan, eso sí. Pero que no es algo de santo de su devoción. Aparte nos contó sobre el supuesto, pues la supuesta infidelidad que tuvo la Sarita, bueno Sara, con José José. Y pues que ella dice que cada quien, que ojalá José no se haya enterado, porque pobrecito. Y al testamento, ese departamento que todo mundo ya quiere saber qué va a pasar. Dijo que en estos días va a ir a Miami para llevar con el papelito en mano a las autoridades y decirle aquí está la verdad. Y pues esto fue lo que dijo Anel. Pudimos entrevistar al señor Cuauhtémoc Sánchez, que fue un gran amigo y que trabajó con él. Y ha sido una revelación muy fuerte. ¿Como de qué mi amor? ¿Como de qué? La señora Sara, que tenía, Sara Salazar que tenía una mano. ¿Ahorita? En su momento, en su momento, él vio a la señora Sara con un nombre en el coche que él les había prestado para terminarlo. Sara, ay papi no digas eso. Ojalá que José nunca se haya enterado. Y ya. Está interesante cuando dice eso, o sea, que no las va a perdonar, básicamente porque que no se nos olvide que no solo... Lo votaron. Ajá, se murió José José, lo votaron. Lo fueron a dejar, aunque literal no lo votaron. Lo dejaron en un lugar para morir, ¿no? Sí, pues en Estados Unidos se acostumbra a que a las personas mayores, cuando ya no las pueden cuidar al 100%, los llevan a un lugar donde conviven con más personas de su edad y los mantienen pues bien vigilados. No sabemos qué tipo de lugar haya sido también eso, si ha de haber sido un lugar bien o un lugar ahí como nomás para abandonarlo. Pero sí, lamentablemente José José no murió con su familia ni con sus hijos. No. Apartado de su núcleo y de las personas que siempre lo amaron, apartado de su padre. Que es lo que reclamó, dijo, ni ellas saben, o sea, lo fueron, lo votaron, lo abandonaron, está muy raro, no esclarecieron nada, entonces por eso no las va a perdonar. Ahora vayamos con algo que me encanta, está aquí en la Ciudad de México, la madre de todas las bandas, El Recodo, presenta una nueva producción y el día de ayer convivieron con la prensa extensamente, acabaron hasta las 10 de la noche porque hicieron una conferencia temprano y fue medio por medio a entrevista, que acabaron hasta las 10. Durante la conferencia de prensa se les cuestionó de que va a haber una gira con Julio Preciado. Entonces, pues Julio Preciado es importante para El Recodo. Y le dijeron, oye tú, y Mimoso, ¿para cuándo perdonan al Mimoso? No sé si la palabra correcta, no quiero escucharme fuerte porque tampoco quiero que vayan a malinterpretar esto y tampoco quiero que el Mimoso Luis Antonio lo vaya a malinterpretar, pero no está contemplado, ¿no? Porque esto es Julio y Recodo, ¿no? Por lo que representa Julio en la música de banda y en la música de la banda El Recodo, porque es como un parteaguas. Además también hablaron de esta controversia que también ahora surgen los Grammys, que por ejemplo en los Billboard quitaron el nombre regional mexicano. Ahora va a ser música mexicana o música mexicana internacional. Me parece que Poncho Lizárraga tiene un punto a su favor. No quiere que le llamen música internacional porque dijo, pues también, o sea, si sonamos en el extranjero, pero también relájense un montón, vayamos a escuchar. Mi región es Sinaloa, ¿no? Y mi música no se escucha nada más en Sinaloa. Ni la música de Los Ángeles Azules se escucha nada más aquí en México, ¿no? Somos música mexicana y no es internacional. Tampoco hay que andar queriendo escupir por un lado ni queréndonos más que otro. No, es tan simple como música mexicana. Y vamos con un tercer bite del Recodo, porque quiero. Y yo soy fan. Porque puedo y quiero. Porque quiero y puedo y yo soy fan. Bueno, resulta que ellos, antes de que muriera Juan Gabriel, grabaron un dueto con Juan Gabriel. Tienen un videoclip con Juan Gabriel y la India, la princesa de la salsa. Pero no lo han sacado porque tiene que aprobar el señor Iván Aguilera. Esto fue lo que dijeron. De hecho, nosotros tenemos lo que hicimos, el video, ¿no? Pero, obviamente, el hecho de que lo tengamos no significa que lo vamos a compartir, porque hay un respeto, principalmente, para la memoria del maestro Juan Gabriel, Alberto, como para sus hijos, desde luego, ¿no? Entonces, sacar cosas sin autorización, eso está descartado con la banda del Recodo de don Cluizárraga. Si es así, pues, nosotros estaremos emocionadísimos, porque es una rola que quedó, la verdad, muy padre, con todo el sello del maestro Juan Gabriel, con una participación de la India. Así que ahí está todo lo que pasó con el Recodo. ¿Cuántas canciones no grabó Juan Gabriel antes de morir y no sabemos? Es que va por el cuarto los dúo, una cosa así. Ah, pero pues ya que los dejen, o sea, Yuri también, hace unos días, también nos dijo que quería estar con la canción que grabó con Juan Gabriel, ahora el Recodo, pues ya que los dejen. Es que no puede, es como el juego del calamar, o sea, Iván Aguilera es la muñeca y si escucha que alguien está cantando, por favor, al dinero. Cállate del dinero. Cállate con el dinero, entonces ahorita no van a tocarlo si no les da permiso el señor Iván Aguilera. Ahora vayamos con algo más bonito, la nota bonita de los perritos con este... Todo amor y cariño para Juan Antonio Regín. Pues sabemos que el conductor es muy amante de los animales y ahora está aliándose al senador Ricardo Montreal para poder hacer una ley donde se protejan a los animales que lamentablemente siguen siendo, pues, maltratados en todo el país. Aparte, nos contó sobre su opinión respecto a los estados, donde todavía se lleva a cabo, pues, las corridas de toros, que yo creo que para mí es un deporte muy fuerte, porque es, pues, matar literalmente a un toro. Entonces, esto fue lo que dijo el conductor. Hoy a enviar una iniciativa de ley, que es una nueva ley general de bienestar animal. Lo que urge, lo que urge, 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 son los miles de millones de animales, de perros y gatos que no se esterilizan, que se reproducen indiscriminadamente, que venden en las calles y que andan por todo México con esa fotografía tan horrible de pobreza, del perro sarnoso, del perro con rabia, del perro que lo apedrean, del perro que lo patean, del perro que sufre, del perro que llega a morder en defensa propia también y que llega a hacerse popó en las calles. Entonces, eso lo tenemos en nuestras manos y eso, o sea, si tú pones a contar el número de toros versus el número de perros y gatos, no estoy diciendo que no es importante lo de los toros, pero perros y gatos, o sea, imagínate el beneficio tan grande que podemos hacer y está en nuestras manos. Eso ni siquiera es de legislación, es de ponernos las pilas nosotros dos ciudadanos y, obvio, por ahí podemos ir avanzando. Yo creo que él tiene un buen foco para poder decir, cuidemos a los animalitos, a los perritos, a los toros, a todos los seres vivos. Entonces, ojalá sí se llegue a hacer sus planes porque es un buen punto, pues esta es la nota rosita del momento, pero antes, pues ya nació. Otra nota rosa. Una nota llena de amor, ya nació por fin Mar, el hijo de Yuya y Siddhartha. Esta madrugada fue, bueno, hace unas horas, Siddhartha fue quien nos anunció a través de Twitter, pues que su preciosidad de hijo ya nació. No sabemos más detalles, solamente desde aquí enviamos un saludo a la Yuyita y a su hijo y a toda la familia que esté llenos de amor porque ese niño ya va a ser, yo creo que mejor que la Stormi porque tiene unos padres, pues que uno yo quisiera. Qué bueno que se reproduzcan. Ahora vayamos con otra estrella de la red. No tenemos sus bites, pero tenemos parte de la conferencia. Mira, regresa con un proyecto junto con Pedro Monquezuma, el rey grupero. ¿Y qué creen que van a hacer? ¿Bromas otra vez, chavos? Porque estoy en el... Para la chaviza. Para la chaviza. Porque somos irreverentes. Entonces presentan un programa, pero el problema es que ya tuvieron un pequeño enfrentamiento y creo que va a haber demanda con el señor Gustavo Alfinfante. Resulta que citaron a Gustavo Alfinfante en un lugar prometiéndole un iShow para TNT o algo así. Un programa nocturno como el que tiene Omar Chaparro y algo así. Entonces va a la cita Gustavo Alfinfante y ahí lo amenazan y lo secuestran. No estaba el rey grupero, estaba otra gente y estaba Pedro Monquezuma. Lo que dice Gustavo Adolfo es, me extraña del señor Monquezuma porque hemos sido amigos mucho tiempo y se presta eso. Me pudo dar diabetes. Se pudo, o sea, cualquier cosa, un infarto. Porque no es una broma estar secuestrando a personas para empezar. Yo creo que aunque te lleves bien con la persona, eso no es un tipo de broma que dé risa. Pues no sé cómo lo van a lanzar, cómo lo van a monetizar, porque tengo entendido que YouTube también ya tiene muchas cosas muy estrictas. Está muy estricto por eso, porque además llegó un punto en que las bromas eran muy estúpidas. Había un payaso, digo, no el rey grupero, pero había un payaso que le daba pastelazos a señoras. O sea, eso no está chido. Es una parte de respeto también hacia las personas y hacia la integridad de las personas. A él le podrá dar risa, pero igual en YouTube pues ya no te dejan mostrar muchas cosas ni decir muchas cosas. No sé si se puede monetizar eso. No sé cómo vaya a estar. Pues entonces ya veremos el primer capítulo ahora que lo lanzan. Pero por nuestra parte ha sido todo. Les deseamos un excelente día. Despídete, Mayita. Hasta mañana, cuídense. Yo soy Cristi Escobal Arrullos. Nos vemos mañana.